¡Gracias! ¡A las orillas del RIMAX! ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! El tiempo trajo la tierra, el cielo dio la semilla y brotó el amor de Lima, ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! ¡A las orillas del RIMAX! ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! Seguro que el cielo quiso sanjeletá ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! En Lima su paraíso sanjeletá ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! Por eso el suelo limeño parece un jardín del sueño de gran hermosura de dueños sanjeletá ¡Sanjeletá! ¡Sanjeletá! Morena la tur de Lima, ¡Sanjeletá! Son de Lima las mejores y yo ¡Sanjeletá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Fuelve las almas para la alegría número 4!